Administrando su negocio. ¿Por qué es importante que usted sepa esta área de la administración? Esta materia es tan trascendental como la inversión misma. De aquí el concepto, análisis, el triunfo y fracaso de los negocios. Estamos en esta serie de Administrando su negocio. No se pierda el tema de hoy. Stakeholders. Inversionistas. Bienvenidos. Un inversionista es la persona que pone parte o todo el capital a la adquisición de títulos financieros con el gran objetivo de obtener ganancias. En otras palabras, un stakeholder puede ser un individuo o una empresa que coloca su dinero en el mercado financiero, que invierte en su empresa. De esta forma, puede comprar y vender acciones, bonos, contratos, materia prima, entre otros. Los inversionistas siempre se ven afectados por los resultados de la empresa. Mientras que los accionistas son dueños de una o más acciones de una compañía. Lo que hace que cada uno de ellos sea propietario de una parte de la misma. El pastel se lo divide en tantas partes haya inversionistas. Ahora, dada esta información, veamos cómo funcionan los stakeholders. Cada inversionista tiene sus propios objetivos. Estos pueden ser reunir más capital, obtener más fondos para solventar futuros gastos, para pagar su jubilación, educar a sus hijos, poner nuevos negocios, etc. Por ese motivo, cada uno analiza su situación de manera distinta. Pero, si tenemos que elegir un objetivo general que englobe todo esto, sería para más rentabilidad, ganancias. Mi objetivo es tener más dinero, más recursos. Entonces, existen tres tipos de inversionistas. Primero, tenemos el conservador, que es el que tiene mayor rechazo a experimentar un riesgo financiero. Sabemos que hay bitcoins en el mercado. Los compro o no los compro. No me arriesgo. Ante la posibilidad de sufrir pérdidas en el valor de su capital. Después tenemos al moderado. Este busca obtener buenos rendimientos sin asumir demasiado riesgo. Por lo cual, pretende siempre que tener un balance en el rendimiento de seguridad. Y en tercer lugar, está el agresivo. Este tipo de inversionistas buscan aquellos negocios que ofrecen un alto rendimiento, aunque implique más riesgo. Si usted es una persona joven, va a buscar un alto riesgo, porque si tiene una pérdida, se puede recuperar. En cambio, si usted ya está adulto, mayor, ya está jubilado, poner todos sus recursos es riesgoso. Los inversionistas también se pueden dividir en dos grupos. Por un lado, tenemos los pasivos, que son los que suelen encargar a tercero su patrimonio. Estos buscan ganancias a largo plazo. Y en otro lado, tenemos a los activos, aquellos que buscan siempre una oportunidad para obtener ganancias, comprando acciones a un precio más bajo, con la esperanza de venderlas y doblar o triplicar su inversión, de ser posible. Esto no siempre será, ya que como lo habíamos mencionado, depende del objetivo que tenga el inversionista. ¿Qué le parece a usted este video? Deme un me gusta y suscríbase a nuestro canal. Una vez entendido esto, podemos concluir que su objetivo es integrar y ganar la mayor rentabilidad, asumiendo el menor riesgo posible. Entonces, ¿cuáles son las áreas de interés? Existen pocos grupos de inversionistas que se preocupan únicamente por el trato ético de la empresa, que les ofrece a sus trabajadores, que se preocupa por el enfoque sostenible del medio ambiente. Los inversionistas pueden ser personas o grupos que tienen un interés en saber lo que realiza el negocio, en dónde ponen su capital. Muchos inversionistas suelen preocuparse por la responsabilidad con las comunidades en las que operan. El deber de respetar el medio ambiente. Bueno, algunos se preocupan por el medio ambiente. Otros, como decimos, les importa un pepino. Los derechos humanos y el bienestar de los animales. Pero hay mucha gente que pone primero mi dinero. En general, los inversionistas utilizan este sistema ESG para evaluar el comportamiento del negocio y determinar en el futuro rendimiento financiero. Esto quiere decir que las preocupaciones van desde las ganancias hasta la ética. Dicho esto, también existen algunos accionistas que están mucho más interesados en los resultados financieros de la empresa. Por lo menos, la mayoría de inversionistas tienen al menos cierto interés en ambas esferas. Y más cuando la publicidad es negativa. De una empresa, ¿qué puede hacer que los precios de las acciones caigan? Así es lo que pasa en la bolsa de valores, en el mercado en general. Sin embargo, cuando esto pasa, cuando los inversionistas están activos, todo esto se ve reflejado en las áreas, en el gobierno, mediante pagos fiscales y el cumplimiento legal. En los accionistas, en donde se ve la capacidad de pago de dividendos y el aumento del valor de las acciones. En los clientes, en cuanto al producto de calidad, la buena relación calidad-precio es indispensable. Y algo muy importante que usted y yo lo sabemos dar, que es el servicio al cliente. Existen sindicatos, cuando esto es un grupo de trabajadores, en el tratamiento de los trabajadores de un salario justo y sus beneficios de condiciones de trabajo, con los proveedores en una capacidad de pagar la deuda y tener la suficiente liquidez. También los empleados, sus salarios, beneficios, la duración de la empresa y las perspectivas de empleo. Por último, los prestamistas. Se ve la capacidad de devolver los préstamos, la integridad de la administración y las fortalezas financieras de la empresa. Un dato impresionante es que 892 millones es la caída promedio del valor del mercado provocado por noticias. Estas noticias son negativas. Se cae el mercado simplemente por la injerencia que tiene la media. El inflar las noticias. Las fake news, ¿recuerdan? Sobre el historial de los derechos humanos en una empresa. Como siempre, espero que esta explicación haya sido muy útil y clara. Amigas y amigos, hasta aquí el video de hoy. Para mí es un gusto poder darles estas introducciones fáciles para que usted entienda de mejor manera el mundo de la administración de empresas. Le espero en el próximo video. Pero no olvide darle un me gusta a este video, suscríbase al canal y comparta con sus amigos. O sea que mañana usted tenga un negocio y estos videos de administración le servirán. Si no es hoy, le servirán en un futuro. Muchas gracias.